Buenos días amigos del Periódico Noticias, nos encontramos en el kilómetro 21 del libramiento noreste, esto en dirección hacia la carretera San Luis Potosí, en donde esta mañana se registró un fuerte accidente. De acuerdo a la información que hemos obtenido en este momento, este percance ocurrió temprano, poco antes del amanecer, nos señalan que este tráiler que podemos apreciar se encontraba detenido aquí orillado, cuando otro tráiler llegó y se impactó a no alcanzarse a percatar que este vehículo se encontraba en alto total. Ya el operador del segundo tráiler ya no alcanzó a reaccionar y terminó impactándose contra la unidad que se encontraba en alto. Este tráiler es el que colisiona. Afortunadamente nos reportan que no hay personas lesionadas, únicamente los daños materiales y eso sí, el problema que está ocasionando en esta vía dirección hacia San Luis. Podemos apreciar la magnitud del impacto, pero como lo repetimos, afortunadamente no hay personas lesionadas con lesiones de consideración. Reportan golpes mínimos de, bueno, golpes no graves más bien, ¿verdad? Golpes no graves en el operador de este tráiler con doble semirremolque, el cual se impactó contra el otro vehículo que se encontraba detenido a la orilla de este libramiento. Esto es a unos metros de donde se encuentra el puente de la carretera Chichimequillas para tratar de liberar un poco la fuerte carga vehicular que hay en esta zona. Se habilitó aquí un costado de este libramiento de esta carretera para que pueda haber circulación, aunque repetimos, la carga vehicular está sumamente pesada en dirección de la carretera a México hacia esta ciudad, hacia la carretera a San Luis Potosí, perdón. Les repetimos, nos encontramos en la carretera, en el libramiento noreste, kilómetro 21 de la en dirección de la caseta de peaje, caseta de Chichimequillas hacia la carretera a San Luis Potosí, en donde esta mañana se registró fuerte accidente. Este tráiler que fue a apreciarse se impactó contra un vehículo similar que se encontraba detenido a la orilla de la carretera. Afortunadamente, nos comentan, no hay personas con lesiones graves y ya nada más está a la espera del arribo de las grúas para que los vehículos sean retirados del lugar. Mientras tanto, pues la zona presenta alta carga vehicular en dirección hacia San Luis para que tomen sus precauciones. Pues sin más por el momento, nos despedimos. Que tengan buen día. Gracias. 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 Gracias.